Hay una parte de lo que se llama la cafetería, donde todos nos presentamos, donde nos ponemos en contacto, hablamos de nosotros mismos antes de meternos lo que es en materia. Desde el primer momento la verdad que sí que conoces de alguna manera a todos tus compañeros, a los profesores, y te sientes muy cómodo trabajando con ellos. Desde luego la barrera que puede ser el estudiar online, a mí en mi caso todo lo contrario, es un punto a favor sin el cual no pudiera haber realizado el máster. Vas compaginando, vas estructurando, vas cogiendo materias. Me permite hacerlo de esa forma que yo creo que con una presencial, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y te tienes que adaptar. Entonces yo trato de que la universidad se adapte a mí. La formación es muy práctica, por cada unidad didáctica que hay, normalmente piden hacer unos trabajos prácticos, y esos trabajos prácticos realmente se ajustan a lo que está pasando en la actualidad.